¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a utilizar, pues lo he dicho, esta pantalla táctil aquí al lado en el formato que utilizamos en las 3DS ahora. Y dicho esto, vamos a poner camino a los dominios de Ganon. Y bueno, como estamos en el Templo del Tiempo no tenemos que irnos muy lejos, simplemente tenemos que dar la vuelta a la esquina como aquel que dice. Y ya estamos aquí en el Castillo de Ganon. Bueno, para acceder vamos a acercarnos a la zona donde tendría que haber un puente o más bien tendría que haber terreno. Y al acercarnos aquí, pues Rauru, uno de los sabios, nos va a hablar, bueno nos está hablando ya de hecho. Y nos va a atender un puente que nos lleve al Castillo. La Torre del Centro, que es donde está Ganon, está protegida por 6 barreras malignas. Y tenemos que destruirlas todas para salvar a la Princesa Zelda. Vale, aquí dentro es donde vamos a conseguir los Guantes de Oro, que es ya el último ítem que necesitamos en este juego. Y que lo vamos a necesitar para dos cosas contadas. Pero lo dicho, los vamos a necesitar y los vamos a conseguir aquí. Y también aquí cuando consigamos los Guantes de Oro, conseguiremos el último don de las Grandes Hadas. Aquí tenemos nuestro fabuloso Puente de Luz, que nos lleva aquí al territorio de Ganon. Y bueno, primera puertecita que nos encontramos con estos dos bichos flanqueándola. Voy a equiparme con las bombas para poder eliminarlos. Y así que no me molestan a la hora de abrir la puerta. Epa, no, espera, yo quería lanzarla, no dejarla aquí. Podríamos pasar corriendo, ¿no? Hacia la puerta, pero lo más probable es que nos alcance uno de los rayos a la hora de abrir. Así que para evitarme esto, pues las elimino. Ahora, ya puedo abrir tranquilamente la puerta sin bichos que me molesten. Ahí estamos. Bueno, pues esta es la torre central, que está protegida por esta barrera. Y aquí en los laterales vemos estos haces de luces de colores que llevan a la torre central. Y son los que alimentan la barrera. Cada uno de ellos corresponde a uno de los templos. Y vamos a empezar por nuestra derecha, en sentido contrario a las agujas del reloj. Pues, porque sí, no por ningún motivo en concreto. Da igual el orden. Pero ya he decidido empezar así. Y bueno, al atravesar la primera puerta, este es el que correspondería al templo del bosque. Bueno, eliminamos al lobito. Y al eliminarlo, pues nos aparece un cofre. Vamos a abrir el cofre. Que nos da 5 rupias. Bueno, una rupia azul. Tenemos una serie de antorchas que las tenemos que encender con el fuego... Con el fuego de Din. Todas de golpe. Y luego tenemos una encima de la puerta que tenemos que encenderla, pues por ejemplo, con la flecha de fuego. Vale, ahí está. También podríamos utilizar una flecha normal y que atravesara una antorcha, creo. No sé yo si llegaríamos. Pero como tenemos unas flechas de fuego, es mucho más fácil hacer esto. Y ahí va. Chinpun. Más rápido, más fácil. ¿Para qué complicarnos la vida si tenemos las flechas de fuego? Bueno, vamos allá. Accedemos a la siguiente habitación. Aquí tenemos que recoger 5 rupias que están distribuidas por diferentes plataformas. Y tenemos unos ventiladores que soplan. Así que vamos aquí a hacer otro cambio en el inventario. Nos colocamos las botas voladoras para poder acceder a la plataforma. Y, venga, aquí tenemos la primera de las rupias. Vamos a eliminar a este bicho con otra bomba para que no nos moleste. Y, venga, vamos a ver. Tenemos una rupia ahí enfrente, otra para allá. Venga, vamos a pasar a esta plataformita. De aquí vamos a recoger esta rupia. De aquí, la que hay ahí enfrente del ventilador será la última que recoja. Vamos a pulsar el botoncito. En este botón. Ya lo tenemos pulsado. Vamos aquí a coger el gancho para poder engancharnos aquí. El botón lo que hace es que salga este pivote de aquí, para poder coger la rupia y para poder engancharnos. Vamos ahora a engancharnos al que hay encima de la puerta. Y aquí, que tenemos una rupia flotando, pues vamos a tocar la canción del tiempo. Para que aparezca un bloque debajo de la rupia. Ay, no, que estando en la canción del tiempo. Ay, yo aquí tan convencida. Estaba tocando el preludio de la luz. Espera. Ay, que estaba intentando memorizarlas, eh. Sacarlas de la memoria. Vale, perfecto. Ahora sí, la canción del tiempo. Es que el templo del tiempo, el preludio de la luz, la canción del tiempo. Ahí se hace todo un mejunje. Porque, ala, recogida la rupia, solamente nos queda, como os decía, la última que vamos a recoger. Que es la que está ahí delante del ventilador. ¿Y por qué lo hago así? ¿Por qué cojo esta la última? Bueno, pues tiene un motivo. Y es porque si la recojo y me caigo, la puerta se mantiene abierta. Si no, tendríamos que volver a empezar a recoger todas las rupias, ¿vale? Porque a veces es un poco difícil frenarse con las botas estas y puedo pasarme un poco de la plataforma. Pero no ha sido, no ha sido el caso, así que paso tranquilamente. Cuando llegamos aquí, tenemos que disparar una flecha a este, yo que sé, a esta membrana con este círculo aquí en medio. Pero tenemos que disparar una flecha de luz. Vale, aquí tenemos ya el arco equipado con las flechas de luz. Ya tenemos todas las flechas, la normal, la de hielo, la de fuego y la de luz. Aunque realmente la de hielo para poco sirva. Yo creo que nunca he utilizado la flecha de hielo. Bueno, la barrera del bosque se ha eliminado. Saria nos libera aquí el paso. Nos teletransportamos de vuelta a la entrada. Y aquí está el medallón del bosque, ¿no? Este símbolo del bosque. Que deja de pasar su poder, su energía, a la zona central. Bueno, una barrera menos. Nos quedan cinco. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos todo congeladito. Templo del agua. Bueno, vamos a ver. Vamos a necesitar capturar fuego azul de aquí del centro. Para poder derretir estas barreras de hielo rojo. Y para ello vamos a necesitar una botella. Yo llevaba todas mis botellas ya equipadas. Es verdad que para ahorrar tiempo. En el vídeo ya me había venido preparada. Pues con dos hadas. Dos pociones de estas máximas. De esta tienda especial. Que nos llenan la vida y la magia a tope. Y bueno, he tenido que soltar un hada. Para poder utilizar el fuego azul. Lo vamos a utilizar el primero aquí en esta barrera. Para abrir esa puertecita. Espera, primero vamos a acabar con el enemigo para que no nos sople. Y así también se desbloquea la puerta. Y vamos a volver a recoger otro poquito más de fuego azul. Porque lo vamos a necesitar en la siguiente zona. No, espérate. Primero vamos a abrir el cofre. Ahí está, cofrecito. Que bueno, nos recupera un corazón. El otro, si no recuerdo mal. Creo que salía un aire de estos que nos congelaba. Así que por si acaso no me voy a arriesgar. Y no voy a abrirlo. Total, no nos van a dar llaves pequeñas. No necesitamos aquí llaves pequeñas para pasar de una zona a otra. Y aquí lo que tenemos que hacer es resolver este pequeño puzzle. Y nos vamos a ir a este bloque. Lo empujamos contra la piedrecita. Y de la piedra lo empujamos al agujero. Una vez rellenado el agujero. Podemos volver al primer bloque que nos encontramos. Lo empujamos hacia el fondo. Hacia la piedra. Ahora lo empujamos hacia la otra. Nos venimos para atrás. Bueno, aquí tenemos un hada. Por si la queremos recoger luego. Y de aquí ya lo podemos empujar hasta el final. Y nos servirá de escalón para acceder a la barrera del hielo rojo que tenemos aquí arriba. Ahí está. Y vamos a tirar aquí. Bueno, a tirar, no. A sacar el fuego azul. Ahí lo tenemos. Y simplemente nos queda pulsar con el martillo este interruptor oxidado. A la puertecita abierta. Ya podemos bajar de aquí. Bueno, si os dais cuenta tenemos tiempo limitado. El hada ya ha desaparecido. Venía a ver si por casualidad aún estaba por aquí volando el hada. Pero no, ya se ha ido. Y venga, pasamos a la siguiente habitación. Que ya tenemos aquí nuestra membrana con el círculo este que tenemos que pulsar. Un poquito de magia, no me va a venir mal. Y venga, las flechas de luz. Y ahí va, disparamos. Bueno, ahora nos aparecerá la sabia del templo del agua. Como no, Ruto. La barrera del agua ha desaparecido. Y venga, no hay tiempo que perder. Todo deprisa y corriendo. Que prisa nos meten aquí, eh. Vale, ahí tenemos el circulito que se apaga. La barrera que desaparece. Y vamos a ir a la siguiente puerta. ¿Esta cuál es? ¿De color morado? Pues me parece que era de las sombras. Bueno, en fin. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que llegar al otro extremo. A ver, vamos a ver. Primero. Tocamos aquí la canción del tiempo para que se nos desbloquee este caminito al cofrecillo de allí. Segundo. Vamos a cambiarnos las flechas por las flechas de fuego. Vale. Y a ver, antes de nada... Bueno. Yo digo que se desbloquea aquí el camino, ¿vale? Para poder saltar allí. Pero es que realmente también podemos hacer esto. Cogemos el gancho y nos enganchamos al cofre. Y ya está. Es más rápido. El problema es ahora para volver, ¿no? Para volver, nos vamos a colocar las botas voladoras. Y sí que podemos volver tranquilamente a esta zona. Ahora, flechas de fuego. Primero, voy a acabar con el like-like este que hay ahí al final. Para que no nos moleste luego al llegar. Y segundo, voy a dispararle aquí a la antorcha. Para que se encienda, se nos... Aparecen estas plataformas así como de... Yo qué sé, de cristal. Y bueno, vemos que aquí ya no está el like-like. Porque con una flecha de fuego le hacemos el daño de la flecha. Y luego se va quemando. Y el solito ya pues se muere. Vale, perfecto. Aquí vamos a necesitar volver a encender las antorchas. Pero podemos encender la que hemos dejado atrás. O la que tenemos aquí enfrente. ¿Vale? No importa. Nos aparece esta pequeña plataforma. Y podemos acceder a la siguiente zona. Vale. Aquí nos equipamos con las botas de... De volar. Iba a decir, las botas voladoras. Para llegar a esta plataforma con el interruptor oxidado. Lo golpeamos con el martillo. Y bueno, se nos abre la puertecita. Pero antes de ir hacia la puertecita. Tenemos que pulsar el interruptor que tenemos ahí abajo. En esta plataforma de cristal. Así que para que nos salgan los escalones. Necesitamos volver a encender la antorcha. Ahí tenemos la antorcha. Y no, espera un poquito. Un poquito más para allá. No, un poquito más para la derecha. Y... Jolines. Un pelín más. Ahora. Bueno, los escalones nos aparecen. Pues venga, bajamos rápidamente a ellos. Pulsamos el interruptor. Y aquí nos sale el cofre grande. Que va a contener... Bueno, que contiene los guantes de oro. Nos enganchamos. Y que bien va el gancho. El gancho yo creo que es una de las cosas... Gancho y arco los utilizamos un montón. No como las flechas de hielo. Bueno, los guantes de oro. Nos permitirán mover rocas gigantescas. Vale, pues ahora ya podemos desbloquear el camino... Ya lo diré. El camino... De la puerta de la granada. Que está bloqueado. Y una de las puertas de estas que... De los rayos de luz que tenemos que eliminar. Volvemos a equiparnos con las botas voladoras. Para acceder a esta plataformita. Y desde aquí nos enganchamos con el gancho a la antorcha de enfrente. Ahí un poquito más a la derecha. Y... Ahí está. Perfecto. Bueno. Pues ya está. Nos quitamos las botas porque si no resbalamos. Y venga. Aquí estamos de nuevo en esta zona... Donde tenemos que disparar la flecha de luz. Las vasijas nos dan pues... Un poquito de magia. Y unas cuantas flechitas. Ahí está. La flecha de luz. Vale. Y vamos a dispararla aquí al centro. Y... Chinpun. Otra barrera más que eliminamos. Y sí. Este es el templo de las sombras porque tenemos aquí a su sabia que es Impa. Vale. Pues ahora que tenemos los guantes de oro... Como decía, vamos a poder desbloquear la puerta... Bueno, la puerta. La entrada de la cueva donde está la gran hada. Bueno. Primero vemos aquí como desaparece el rayo. La barrera cada vez está más débil. Nos quedan tres. Tres puertecitas. Ya hemos hecho tres. Pero antes de continuar... Vamos a ir a recoger el último de los dones que nos dan las grandes hadas. Que es... Bueno. Aumentan nuestra resistencia. A los golpes. Al daño. Que digo yo. Que ya nos lo podían haber dado al principio. Porque eso que nos ahorrábamos de recibir daño. Pero no. Nos lo dejan justo, justo, justo para la batalla final. Bueno. Pues la granada se encuentra aquí cerca del castillo. Así que salimos. Atraversamos el puente. Y... Vamos a ir... Como si fuéramos a la fuente de la granada de cuando Link era pequeño. Pues igual. Vamos por aquí. Tintintín. Hay unas cuantas rocas por aquí por el camino. Pero es este gran pilar de piedra lo que bloquea la entrada. Y que con los guantes de plata no habríamos podido mover. Vamos a ver. Chin pum. Tíralo para atrás. Ahí está. El lanzamiento... Iba a decir lanzamiento de troncos. Pero no. Es un lanzamiento de pilares. Vamos allá. Y ahora que ya tenemos libre la entrada. Ya podemos acceder a la fuente de la granada. Y como siempre. Encima de esto de la ocarina. O sea, de la trifuerza. Tocamos la ocarina. La nana de Zelda. Voy a decir la canción de Zelda. Canción nana. Ya me entendéis. Y... Ti, 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 ti. Y ahora va a aparecer aquí... El hada loca. Porque están un poco para allá, ¿no? Con estas risas. Bueno. Aquí la tenemos. Estará todo lo que quiera. Pero realmente nos va a dar un don... Muy bueno. Va a aumentar nuestro poder defensivo. Prepárate. Nos preparamos. Y aquí viene, aquí viene, aquí viene. Y si os fijáis en la pantalla táctil... Que ahora sí que aparece. Nuestros corazoncitos... Pues se rodean de esta... Bueno. De esta... De esto. Ya lo diré. De esta línea blanca. Vale. Pues esto es nuestro refuerzo. Y lo bueno es que ahora también nos va a... Recuperar toda la magia que hemos perdido. Porque en esta última mazmorra utilizamos la magia un montón. Con las flechas de luz. Con... Con todo. Bueno, pues... Aquí, como veis, es todo el inventario que tenemos. Todos los dones de... De las diosas. Que nos lo dieron las hadas. Las cuatro botellas que se pueden recoger. Aquí tenemos todas las túnicas. Tenemos las espadas. Tenemos... Bueno, los escudos. Menos el escudo de Q. Que se me quemó por el camino cuando Link era niño. Pero lo dicho. Aquí está todo. Pues después de este mini repasito. Vamos a volver al castillo de Ganon. Para hacer los tres últimos... Las tres últimas puertas que nos quedan. Antes de que la barrera del centro, obviamente... Pues caiga y se pueda acceder a la torre central. Vamos para allá. Qué bonito el puente. Yo creo que el de la 64 no era así. Que lo han... Lo han mejorado. Han hecho así como más... Más estilizado, ¿no? No sé. Tendría que mirar... Una imagen de la 64. Bueno, paso. O sea... No voy a lanzarles bombas. Ala. Que sea lo que quieran. Bueno, pues no. No me ha dado el rayo. Perfecto. A ver. Vamos para allá. Vamos. Tico, tico, tí. Hacia aquí. A ver. Esta es la que habíamos hecho anteriormente. Perfecto. Bueno, pues esta es la que nos tocaría ahora. Que sería el templo del fuego. Tenemos aquí el simbolito de la llama. Y tenemos aquí todo esto lleno de lavardiente. Bueno, os voy a comentar una cosa. Mientras me pongo aquí la túnica roja. Esta plataforma central... Vale. Si llevamos las botas voladoras, no se hunde. Si vamos sin las botas voladoras, se hunde. Estas del lateral se van a hundir sí o sí. Las llevemos donde las llevemos. Lo importante es esta de aquí del centro. Que nos permite, pues eso. Movernos todo lo que queramos por ella. Y aquí lo que tenemos que hacer es también recoger estas 5 rupias plateadas. Ya me ha dado aquí la llama. Con este refris que tiene las botas voladoras. Que siguen caminando un rato. Mientras tú te paras. A ver, vamos. Vamos a eliminar primero a la babosilla. Están llamas. Fuera, fuera. Y rupia que cogemos. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otro pilar de estos gigantescos. El cual tenemos también que lanzar por los aires. Y que este pilar nos oculta una de las rupias plateadas. Y también nos va a servir luego como plataforma de apoyo para conseguir la última rupia. Así que aquí le damos utilidad a todo. Ahí va. Y aquí tenemos la cuarta rupia. Y vamos a por la última que está ahí. Esa la dejo también para el final. Porque lo más probable es que me hunda con la plataforma al cogerla. Y como ya las tendremos todas recogidas y la puerta desbloqueada. Si no morimos pues no pasa nada porque ya se queda la puerta abierta. Ahí está. Si hubiera sido una de las primeras que hemos cogido. Pues tendríamos que volver a empezar a recogerlas todas. Bueno, os voy a demostrar lo que pasa si no llevamos las botas voladoras. Que la plataforma se va hundiendo, se va hundiendo. Y no nos da tiempo a llegar a ningún lado. Así que venga. Para que no pase nos colocamos las botas voladoras. Y vamos con toda la tranquilidad del mundo hasta el final. Y una vez aquí podemos pararnos con calma. Y disparar. Ahí está el gancho al circulito. Y podemos atravesar ya la puerta. Que nos lleva a la estancia final. Donde tenemos que disparar la flecha de luz. A ver. Allá quedamos. Flechita de luz. Y otra habitación más que completamos. Ya solamente nos quedan dos. Aquí está Darunia. El gorón. Nuestro hermano de sangre. Bueno, pues allá que vamos. Volvemos a teletransportarnos a la entrada. Ahí vemos como desaparece este rayo de fuego. Que le da fuerza a la barrera. Y bueno. Aquí tenemos una de las puertas bloqueada. Con otro de estos pilares gigantescos. Ahí está Link. Reajustándose los guantes. Y va a lanzar el pilar contra la barrera. Que se hace añicos. Y los trozos desaparecen misteriosamente. Tragados por el suelo además. Bueno, puerta abierta. Creo que esto sería el templo de la luz. Bueno, vamos a ver. Vamos a equiparnos con la lupa de la verdad. Para poder ver aquí a nuestro enemigo. Que es una escultura. Bueno, como me he quitado el gancho. Saco el arco y disparo al frente. Que sé que es donde está. Ya no está el enemigo. Y luego tenemos varios cofrecillos. Tenemos seis en total. Pero tres de ellos tienen un murciélaguito encima. Y son los únicos que podemos abrir sin sufrir daños. Los que no tenían murciélaguito encima. Pues nos congelan. Y aparece este cofre en medio. Vamos ahí. Que nos da una llave pequeñita. Este sí que nos da llave. Bueno, este nos va a dar aquí material. Flechas que nos vienen bien. Porque gastamos bastantes. Y los del lado izquierdo. Los que tenemos que abrir son el primero y el último. Una rupia azul. Y un corazoncito para recuperar vida. Usamos la llavecita. Bueno, símbolo de la trifuerza aquí en medio. Pues nada, nos colocamos en él. Y tocamos la nana de Zelda. Ahí está. Bueno, ahora cuando acabe de sonar la nana. Nos aparecerá un cofrecito. Ahí está. El cofrecito. Y bueno, pues nada. Lo abrimos. Ahí la patadita. Y nos da otra llave para abrir la siguiente puerta. La verdad es que este templo es bastante frizz. O sea, estas estancias han sido bastante, no sé, sencillas. Aquí tenemos que recoger cinco rupias plateadas de nuevo. En un tiempo límite. Las tenemos escondidas aquí en los rebordes de este pilar del centro. Y en estos pequeños cubículos de los laterales. Y la última la tenemos encima de este pilar de en medio. Pero para ello necesitamos el gancho. Ahí la tenemos. Y nos enganchamos al circulito blanco de en medio. Y ya están. Las cinco recogidas antes de que acabe el tiempo. Pero tenemos que salir también antes de que acabe el tiempo. Ahí está. Bueno, aquí no vemos nada. Pues nos equipamos con la lupa de la verdad. Para ver que tenemos una puerta que nos lleva a la auténtica sala. Es que me había parecido que escuchaba ahí el sonido de la mano esta que cae del techo. Bueno, otra barrera más que rompemos. Ya solamente nos queda una. La barrera de la luz ha desaparecido. Aquí tenemos el rayito. Bueno, el rayito. La lucecita que nos teletransporta a la entrada. El rayo que emite esta puerta pues también se disipa. Y digo yo. Que llegado a este punto con un par de ataques de la espada se podría entrar, ¿no? O sea, se podría acabar de romper la barrera. Pero bueno, nos queda la última puerta. Vamos para allá. Que sería la que equivaldría al templo del desierto. Para que no nos moleste la bicha esta con los rayos. Pues la eliminamos de un bombazo. Y vamos a recoger cinco rupias plateadas. Ahí va una. ¡Epa! Aquí va otra. Estas están aquí justitas, justitas, ¿eh? A ver, a ver. ¡Y no! Pues pasamos rodando. ¿Vale? Ah, miren, un corazoncito ahí al fondo. ¿Me dará tiempo a llegar? Sí, vale. Perfecto. Y ti, 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 ti. Y aquí vamos a tener que tocar cancioncita. La canción del tiempo, ya sabéis, para que nos aparezcan los bloques. ¿Veis? A ver... Tirurí, tirurí. Ah, pues no. Pues no, pues no, pues no. Pues seguramente sea la canción del sol para que aparezca un ala. Bueno, primero recojo esta rupia. Pues si aquí no nos aparece un bloque con la canción del tiempo... Vale. Eso significa que aquí arriba tiene que haber el ganchito para engancharnos. Ahí está, vale. Bueno, normal, ¿eh? Después de tanto tiempo que haya algunos momentos de confusión... Entre lo que... Entre la canción y el gancho. Vamos a... Tocar la canción del sol. Ya para descartar, por curiosidad. A ver si es que realmente sale un hada. Sí. Sale una hada dorada, de estas que... Que no se pueden coger, pero que te curan. Vale, perfecto. Pues ahora... Eh, no, por ahí había venido. Por ahí es por donde tengo que ir. Bueno, pues otra estancia más que acabamos. Bueno, aquí tenemos un interruptor que nos hace aparecer un cofre. Acabamos con... Con estos enemigos en llamas. Hacemos el otro. Y ahí detrás de esa verja encontramos otro interruptor. Arriba hay un hueco. Eso quiere decir que tenemos que tirar un bombuchu. Si no teníamos bombuchu, pues ahora tenemos. No es nuestro caso, porque sí que veníamos con bombuchus. De hecho, son los bombuchus que nos han tocado desde el principio porque no los hemos utilizado. Y... A ver, esperamos un poquito. Ahí, vamos a ver. Es que si no esperamos un poquito, se iba a pasar de largo y nos explotaría ahí al lado. Vale, unos 4 segundos o así. Contar hasta 3 o hasta 4, más o menos. Vale, perfecto. Nos encontramos soletes. Es decir, que vamos a tener que reflejar la luz del sol en unos soletes. Pero la luz del sol está tapada por una especie de telaraña. Ahí, por una especie, no, por una telaraña. Así que la quemamos con las flechas de fuego. Y vamos a ver qué sol es. No, este sol no es. Y aquí tenemos el ruidito de que nos aparece una de estas manos. Vamos a acabar con la mano. Bueno, pues mientras le pegaba la mano, con el escudo, hemos reflejado la luz del sol al sol correcto. Y se nos ha abierto la puerta. Pues ya está, ¿qué más queremos? Pasamos ya a esta zona final. La última flecha de luz que tenemos que disparar para que se disipe la última de las barreras. Vamos a ver. Volvemos a cambiarnos las flechas. Vale, ahí está. Flechitas de luz. Y disparamos al centro de la esfera. Ya está, la barrera se ha roto. Y ahora pues vendrá a saludarnos la última de los sabios. Nuestra amiga Gerudo, que no nos salía el nombre. Y venga, volvemos a teletransportarnos al inicio. A ver, aquí está apagándose la lucecita. El rayo de energía que también se disipa. Y la barrera del centro que cae y desaparece. Ahí está, ya tenemos acceso a la torre central donde está Ganondorf y la princesa Zelda. Pero, héroes de la trifuerza, esto lo veremos en el siguiente episodio. Hemos liberado ya todas las barreras. Hemos desbloqueado el acceso a la torre central. Pero lo dicho, esto continuará en el siguiente episodio. Así que, ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!